Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín y estamos hace cinco meses y medio recorriendo Brasil. Hoy nos encontramos en bonito Mato Grosso del Sur. Estamos más o menos a unos 250 kilómetros de Campo Grande y a la misma distancia del Pantanal, que creo que fue una de nuestras zonas favoritas de Brasil por lejos. Ayer hicimos un vivo desde acá para contarles cómo sigue el viaje de acá. Nos vamos para... Paraguay. Vamos a cruzar por Punta Porá porque Belavista no tiene frontera de Brasil, así que no se puede hacer la salida. Pero, nada, contentos, la verdad, emocionados por cambiar de país y también felices por todo lo que recorrimos en Brasil. Este va a ser nuestro último destino turístico de Brasil. Acá nos despedimos de este hermoso país. Hoy es domingo y hace una semana que estamos en esta plaza. Ya prácticamente vivimos acá. Nos sentimos muy cómodos, así que nos pusimos al día con todo lo que era trabajo porque en el Pantanal con la falta de señal se nos complicó un poquito. Prácticamente editamos todo lo que teníamos pendiente. Belavista está con la revista, así que estamos a full con eso. Y esta plaza en la que estamos es hermosa. El otro día vimos hasta guacamayos rojos. Sí, pero pasan rápido. Sí, vamos a ver si hoy tenemos suerte y se los podemos mostrar, pero son hermosos. La ciudad de Bonito, la verdad que es muy bonita, pero es muy carita hasta para ir al mercado. Con respecto al menos a lo que venimos recorriendo de Brasil en estos seis meses, creo que es lo más caro que hemos visto. Sí, es lo más caro para todo. Así que bueno, en este video les vamos a ir contando un poco qué es lo que se puede hacer en Bonito, cuáles son los precios y les vamos a mostrar lo que hacemos nosotros. Básicamente en Bonito hay tres tipos de cosas para hacer. Sí, todo en torno al ecoturismo, de hecho es la capital del ecoturismo, pero hay paisajes con cascadas, con ríos súper cristalinos y con grutas. El problema es que no hay nada gratuito para visitar. Creo que es la primera vez que visitamos un destino que no tiene nada gratuito. Más allá de que sea muy costoso, que ahora les vamos a contar un poco los precios, tiene un turismo que es muy planificado. A diferencia de todos los lugares que conocemos, por lo menos de Argentina y de Brasil, acá no podés ir a la cascada que vos querés visitar y pagar la entrada. Encima de que es cara tenés que sacarla en una agencia con anticipación. Lo bueno es que los precios son iguales en todas las agencias, o sea que donde contraten es lo mismo. Lo malo es que tenés que reservar con anticipación. Claro, y mucho no nos gusta. A nosotros nos gusta despertarnos y decir, bueno, vamos a tal lado y no se puede. Más allá de que la verdad el presupuesto no nos da para pagar los precios que manejan acá por cualquier actividad. Igualmente estuvimos buscando qué había para hacer y los paisajes son bastante parecidos a los de Chapada de Gamantina y a Chapada dos viadeitos. Así que bueno, decidimos ajustarnos a nuestro presupuesto y vamos a hacer una sola actividad. Bonito nació como una hacienda por el 1800, la Facenda Bonito de ahí su nombre. Pero en 1948, si no mal recuerdo, se fundó como ciudad y es actualmente el principal polo turístico de la región. Esta región se la conoce como Sierra de Bodoquena, junto con las ciudades de Yardim, Bodoquena y Guía López. Y es parte también del Parque Nacional Sierra de Bodoquena. Nosotros estamos parando en la Plaza de la Libertad. Atrás mío, en medio de la fuente, hay dos estatuas de los peces piraputanga, el pez más abundante de la región que se puede encontrar en todos los ríos. Y esta plaza además está muy cerquita del centro. De hecho, acá empieza ya la calle principal, donde están todos los restaurantes, agencias y tiendas de la ciudad. Los primeros días paramos donde está ese motorhome de ahí, en esa parte que había muchos motorhomes. Pero nos tuvimos que mudar a la parte de allá, de hecho ahí está Blanquita, porque conseguimos un Wi-Fi libre. Estas botellas que se ven ahí colgando, tienen luces y de noche quedan muy bonitas. Después se las voy a mostrar. Fuimos recién al mercadito acá de la esquina y compramos unos salgados, los cortamos porque Vero está trabajando. Es más fácil para comer y además hace muchísimo calor, no podemos prender el fuego. Así que hoy almorzamos salgados. Increíblemente ayer y antes de ayer hizo un frío hermosísimo, hasta guisísimo para comer. Pero después a la tarde les vamos a mostrar un poco del centro. Mientras Belus sigue trabajando, yo voy a aprovechar para mostrarles un poco los precios de las excursiones. Las agencias no los tienen, así que busqué por internet una agencia. Como les contamos, están tabulados los precios, así que todas las agencias tienen los mismos precios. Para que vean más o menos cuánto vale cada actividad. Lo primero que les voy a mostrar son las cayoeiras. Los precios que se ven ahí son en temporada baja. Si vienen como nosotros en temporada alta, encima es un poco más caro. Pero por ejemplo, este que se ve acá es el parque de las cayoeiras. Sale 160 reales por persona. Esta que es la mayor cayoeira de Mato Grosso do Sul, 350. Y encima como estamos fuera de temporada lluviosa, tampoco tiene tanta agua. Después están los balnearios, que son distintos balnearios del río, que es transparente y se ven los peces. Tenemos el balneario de Usol, 100 reales por persona. Figueira 75, Nacente Azul 75 y el Municipal 55. En temporada alta, este Praia de Figueira está 110 y el Municipal está 70. Y además tiene muchas opciones de balnearios, no es que hay un solo balneario. Todos estos son balnearios. Después tenemos las flotaciones, que esto es para flotar sobre el agua transparente y hacer snorkel. Está el Acuario Natural, 280, 300 reales. Sucurí no tiene precio, pero el río Sucurí, 230. La Lagoa Misteriosa, 190. Nacente Azul, 230. Para pasar estos valores a dólares, tienen que hacerlo más o menos dividido 5, y ese valor es por persona. Y por último tenemos para hacer mergulio, que está en los mismos lugares, pero es más caro. Este año más es una locura. Sale si van a hacer flotación, 1200 reales, y si quieren hacer buceo, 1700. Una locura. Precio realmente caro del lugar, es majestuoso, pero bueno, hay que poder pagarlo. Después, bueno, acá hay otros lugares más para hacer mergulio. Así que bueno, la idea era mostrarle un poco los lugares que hay para visitar. Los valores, los balnearios son más baratos, las flotaciones son un poco más caras, y lo que es mergulio es mucho más caro. Después visitas a grutas y demás, cada atractivo tiene su valor, dependiendo qué más tienen para ofrecer. Estábamos viendo, por ejemplo, recién un parque que tiene adentro, un parque de atracciones más o menos. Hay tirolesa, hay de todo. Nosotros, de todas estas actividades, solamente vamos a ir al balneario municipal para conocer el río Formoso con sus aguas transparentes. Y el resto no lo vamos a visitar, pero si vienen, la verdad que los lugares son hermosos y valen la pena. Sepan solamente cuánto valen y que tienen que reservarlo con anticipación. ¡Suscríbete al canal! Voy a aprovechar que Velu se quedó trabajando para mostrarles un poco la calle principal. Está llena, llena de tiendas de recuerdos, de agencias de paseos, de restaurantes muy, muy lindos. Y en todos se cobra un cubierto artístico de, creo que algo de 5 reales, porque en todos hay show. Así que nada, voy a mostrarles un poco lo lindo que es el centro de este lugar. Hasta los teléfonos públicos de bonito tienen onda. Miren al Yaguarete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! �� Buenos días, acabamos de terminar nuestra ensaladita de almuerzo con unos cuantos grados hace como 35 grados mucho mucho calor la mañana estuvo muy nublada así que aprovechamos para ir a vaciar el inodoro cargar agua responder un par de cosas digamos que responder por mail y ahora nos vamos a ir a disfrutar la tarde al río si dudamos en ir porque dijimos está súper súper feo nublado parecía que iba a llover y ahora un cielo celeste increíble así que vamos a ir al balneario municipal de bonito a ver que donde estamos creo que a 7 kilómetros 10 minutos así que vamos a ver si encontramos un poco de alivio en esas aguas transparentes un poco de alivio en esas aguas transparentes Ya estamos en el balneario municipal de Bonito, la entrada sale unos 70 reales por persona y acá hay río transparente, hay un montón de peces en el río, recién vimos cuando cruzamos uno de los puentes, así que vamos a ver qué tal. Y Belu, ¿cómo te ves? Son demasiado grandes, no sé, no tengo cultura de peces, no sé si son dorados o piraputangas, pero son así gigantes. ¿Te vas a meter? No, creo que traje el snorkel medio al pepe. No, no, hay que meterse. Si los veo desde afuera. Acá tenemos todo río, da una vueltita, allá también hay río, hay gente metida con el agua por la cintura. Lindo el lugar igual. Es hermoso, lo cristalino que es el agua es increíble. Realmente es impresionante lo transparente que es el agua y lo grande que son los peces. Una locura. Voy a meter al agua. Nunca había visto agua tan tan transparente, la verdad es impresionante. Y tengo todos los peces acá al lado, mirá. Tres, 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 vinimos a otra parte del río acá hay más como plantas abajo no? si como más plantas está lleno de peces así que vamos a hacer snorkel acá a ver que vemos salimos un ratito del río porque el agua está helada pero hacer snorkel acá es impresionante es una experiencia increíble nos da un poco de pene y bronca que trajimos la opro y no sabemos que le pasó no arranca no así que sólo podemos mostrárselo grabando desde arriba pero es muy muy transparente y abajo de como unas plantas y hay peces más grandes que los que están arriba así que nada muy muy loco yo lo voy a juntar valor y me voy a ir nadando hasta el final pero bueno ir sin el celular porque no y solo porque Velo ya no se quiere meter de nuevo hace mucho frío después de estar un rato en el agua y ya me seque si a mí se me puso la piel de cuervo así que nada pero vale la pena lavar este lugar bueno anda a meterte me voy a meter al agua snorkel preparado seguro si tengo que ir nadando como hasta allá atrás abajo del sol mientras martu nada un rato les voy a mostrar un poco más del balneario hay un restaurante donde se puede comer atrás mío hay otro enfrente está cerrado y después también hay una tienda que vende ropa mallas trajes de baño recuerdos souvenirs de todo un poco está todo armado como para venir a pasar el día igualmente si no ustedes pueden traerse las reposeras las sillas y sentarse en el parque que es bellísimo está lleno lleno de monitos en la entrada te piden por favor que no les dejes de comer miren como salgan ahí miren como salgan ahí y bueno el chiquitito se quiso acercar a la gente salieron los demás corriendo pobre martus está perdiendo todo el show de los monitos estamos aprovechando las duchas que están acá en el balneario yo ya me fui a bañar y ahora le tocó a él y llegaron todos los monos hasta la costa ahora del río están en las palmeras comiendo los poquitos de la palmera volví de bañarme y me encontré con todos los monitos que están acá comiendo hermosos o no son hermosísimos pero les tengo respeto a los monitos está perfecto siempre hay que tener respeto a la naturaleza pero es increíble la cantidad que hay como saltan de un árbol a otro tan arriba ahí hay uno están saqueando la palmera esa son las 5 de la tarde cerró el balneario y nosotros agarramos ruta hacia jardín la cuenta estamos unos 60 kilómetros lo lindo que vamos a ver el atardecer en la ruta la verdad que la visita al río fue espectacular en esta zona para poder ir al río si o si hay que pagar la entrada algún balneario así que este súper recomendable de los más económicos y con muy buena infraestructura una lástima que sea la única forma de visitar el río pero bueno es lo que hay quieren conocerlo hay que hacerlo así y tienen que comprar la entrada al balneario antes de llegar al balneario porque si vienen sin entrada no los dejan entrar tienen que volver a la ciudad y conseguir con una agencia la entrada la verdad que vale la pena porque el río es impresionante bonito es espectacular y nos quedaron muchos lugares por conocer prácticamente todos pero no nos gusta mucho la forma en la que hay que conocerlo que es todo privado y ya todo modificado por el hombre el río era espectacular pero todo todo hecho de hormigón como que tenía para sentarse escalones como de piedra hechos cuando las bajadas a los ríos son de tierra pero bueno igual es hermoso la verdad que vale la pena conocerlo y bueno vamos a rotear un ratito después de visitar el balneario municipal agarramos la ruta y llegamos a jardín vimos un atardecer muy bonito en la ruta pero hicimos algo que no nos gusta que es llegar tarde a un lugar nuevo el problema de llegar de noche a un lugar que uno no conoce es que no sabes ni qué parte es linda ni qué parte fea en este caso llegamos estaba todo muy oscuro muy apagado y no nos sentimos cómodos así que nos fuimos de esa ciudad a una ciudad que está al lado a cuatro kilómetros que se llama guía lópez da laguna y nos quedamos en una estación de servicio no era algo que queríamos pero bueno y de paso nos prestaron una toma para enchufar la camioneta así que no nos vino mal y por acá beilu que se hizo la canchera cuando yo me había quedado sin voz qué pasó no tiré voz no sé qué pasó pero yo arranqué el día bien bueno te vamos a perdón no te voy a hacer hablar más vamos a cocinar unos sticks que son con unas milanesas de pollo y voy a hacer un poco de ensalada es probable que sea una de nuestras últimas noches en brasil así es como hoy comimos ensalada al mediodía hice algo distinto le metí unos huevos hicimos tipo un omelette sería ponga supongan que es un omelette como lo ves si levantas la mano está todo bien ya vamos a comer algo la verdad que estamos cansados fue un día largo esperamos que les haya gustado nuestro breve paso por bonito pero al menos intentamos contarles qué es lo que se puede hacer y mostrarles un poco del destino la verdad que los lugares son impresionantes pero no está al alcance de todo el mundo mañana seguramente vamos a agarrar ruta hasta punta por eso lo van a ver en el próximo vídeo así que no olviden suscribirse al canal activar las notificaciones para no perderse los próximos vídeos y nos veremos en el próximo vídeo y y y y